Se me ha acabado el presupuesto para Dabstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfán. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Ingrid y estamos aquí en Diablo de Reaper Souls. Estamos en el parche 2.6.4, estamos en el evento de Enero de la caída de Tristan de 2019. Y en este vídeo quiero mostraros cómo conseguir el minibadche. El minibadche es una pet que te dan al superar, al completar el evento de Enero, el evento del 20 aniversario, ¿vale? Al matar al señor oscuro, en una partida en solitario empezando con un personaje de nivel 1. Bien, se te pide que inices una partida en solitario y que llegues hasta el último nivel y que lo superes y tal. Pero no te dice en qué dificultad, con lo cual lo podemos hacer en normal. No te dice con qué equipo, con lo cual podemos ponernos equipo de nivel 70 que le hayamos bajado el nivel a nivel 1. Y no te dice, no te pone prácticamente ninguna limitación, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser, me he creado un cruzado, una cruzada. Ahora, podríamos haberlo hecho, una de las ideas que tuve fue hacerlo con el pollo furioso, con el monje, con el médico brujo, porque es bastante rápido. Pero en este caso me apetecía probar con la cruzada, yendo todo el rato con el caballo. El sistema es muy sencillo, tenemos que coger gemas de alivio y tenemos que subirla a la gema de alivio. Para los que no lo sepan es esta, la gema que hace que subas de nivel. Pero el objetivo de esta gema en este caso va a ser coger y subirla a nivel 25 para con ello coger un equipo cualquiera y bajarlo a nivel 1. Aquí tenemos equipo de nivel 70 que lo he bajado a nivel 1. Lo voy a coger todo. No es ningún equipo especialmente bueno, es el equipo que suelo usar para levear. O sea, no tiene ninguna cualidad especial más allá de que todo ello me da muchísimo hallazgo de oro. Pero bueno, para el caso me sirve, porque mi daño realmente no lo voy a basar en esto, lo voy a basar en otra cosa, ahora lo veréis. La idea que se me ha ocurrido, que creo que puede estar bastante bien, es la siguiente. Me voy a poner en el cubo como arma la de la caballería rápida, que la tengo por aquí en alguna parte, para que el caballo me dure el doble de tiempo, lo cual va a suponer muchísima velocidad de movimiento para mi personaje. ¿Dónde estás, amigo? Vale, está aquí, montura presta. En cuanto al equipo, esta es la clave de la build. Me voy a poner aquí el anillo de los elementos, porque llevo dos sets de caín para ganar mucha más experiencia. Y la clave de lo que a mí se me ha ocurrido que puede funcionar es esta. Voy a llevar el precio de la muerte. Estos pantalones lo que hacen es darnos un aura que inflige un 1000% de tu vida por segundo como año físico a los enemigos a un radio de 16 metros. Pero ya no regeneras vida. Ahora mismo, fijaos ahí en mi aura, lo que voy a hacer va a ser vida por segundo. Aquí tengo la molleja que me da 96.000 de vida por segundo. ¡Pim! Ya está. Ahora ese aura, ahora mismo mi vida por segundo es de 119.000. Y mi aura da un 1000% de este año, echad cuentas. ¿Vale? Todo va a morir instantáneamente. Va a ser brutal. Me voy a meter aquí un poquito más de año por meterle, porque realmente falta no me hace. Y me voy a poner, no sé si toxina o alguna cosa por el estilo, para el amuleto. Me voy a poner, mira, me voy a poner corona de rayos, a ver si sigo algo más de velocidad de movimiento. Bueno, lo que es el personaje lo tenemos. Voy a ponerle los puntos Paragon y ahora seguimos. Muy importante ponerle todos los puntos Paragon de velocidad de movimiento. Y con esto ya tenemos la build preparada. No tenemos mucho daño, pero sobre todo tenemos un aura que va a ser impresionante. Vale, una cosa a tener en cuenta, gente. Lo digo porque ahora os enseñaré el chat. Yo ya he completado el evento y sin embargo no me han dado el logro. Si por lo que sea os confundís como me ha pasado a mí y tiráis en alguna dirección que no debéis y matáis a alguien. Lo que va a pasar va a ser que vais a subir de nivel y no debéis empezar el evento a nivel 1. Así que mucho cuidado con eso. Debéis empezar el evento a nivel 1. No os pongáis nada de daño hasta estar dentro del evento. Porque dentro del evento es donde debéis ser nivel 1. ¿Vale? Si yo ahora me encontrase con algún enemigo y lo matase y subiese de nivel. Yo dentro del evento ya no sería nivel 1. Y por tanto, si no comienzas el evento con nivel 1, la has liado. Muy, muy, muy importante. No vayáis a perder el tiempo como he hecho yo. Que somos unos canelos. Vale, ya estamos dentro del evento. Dificultad normal. El equipo, como he comentado, me he puesto la Jingum. El cubo lo llevo exactamente igual. Y ya se trata simplemente de entrar en la catedral y rosear, rosear todos los niveles. Para que podáis ver un poquito lo que tardo, empezamos a las 17.12. Voy a poner... Nada, voy a grabar todos los niveles. Pero en cuanto llevemos 3 o 4 niveles, lo voy a pasar a cámara rápida. Porque veréis que carece de sentido. Veréis que todo muere a mi paso. Por el simple hecho llevaré el aura. A nivel 13 desbloquearé la carga. Lo que es el caballo. Y a partir de ahí va a ser cuando voy a empezar a correr, pero como un campeón. Nivel 6. No llevo la gema de la experiencia en el arma. No me interesa conseguir excesiva experiencia. Lo que sí me he puesto ha sido, como ya os he comentado antes, la de los rayos. A ver si se me activa. Lo que pasa es que por auras pasivas no se activa. Entonces va a ser raro que se me active. Pero bueno, si se da la casualidad de que con el caballo le topo a alguien o algo, pues... Vale. Nivel 8 llevamos ya. Y pasamos al nivel 2. No, vamos a mal ritmo. Y ahora cuando tengamos el caballo vais a flipar. Vale. A ver si podemos salir de aquí. Hay que rushear los niveles. No debemos matar nada ni nada por el estilo. Ya muere todo solo. Si no tenéis este equipo tan tocho. Este equipo de nivel 70, que es el que llevo yo. Lo que podéis hacer... Por cierto, si encontramos un potenciado o uno de velocidad, nos vendría de lujo. Lo que tendríais que hacer, si queréis hacer esto sin tener un equipo tan potente como el mío, sería simplemente usar el cubo de Canine y si podéis el arma. Un arma. Un arma que os dé suficiente daño. Ya está. Con que llevéis... Hola señor Badger. Con que llevéis un anillo que os aporte... Que os aporte regeneración de vida por segundo y los pantalones en el cubo y ya está. En principio todo debería morir con mucha facilidad. En dificultad normal no creo que haya nada que nos mate. Vale, avanzamos un poquito. Nivel 12. Me falta un nivel. Vale, vamos a probar por aquí a ver si con un poco de suerte estuviera por aquí la salida. Y sí, pero la de Leoric no me interesa. No quiero matar a Leoric. Leoric es tontería. Ahora, lo que sí que quiero es matar a alguien para conseguir ya el nivel 13. Ahí estamos. Nivel 13. Carga de caballería. Ya está. A partir de ahora y fervor porque nos da reducción de tiempos. A partir de ahora... El movimiento va a ser otra historia. En cuanto tenga activada Jingu o pille un potenciado vais a notar como la velocidad de movimiento va a ser, pero... Otro mundo, eh. Fijaos lo que me dura la carga de caballería. Vaya tontería, de vuelta hemos dado. Y la salida del nivel estará por aquí. Perfecto. Nivel 4. Vale, lo dicho. Ahora ya estáis viendo un poquito de qué va la cosa. Estáis viendo cuáles son mis mecánicas. Por qué he escogido este personaje. Por el tema de la carga de caballería y demás. Con lo cual ya es tontería que siga comentando nada. Lo que voy a hacer va a ser seguir grabando, pero... Yo estaré en silencio. Os pondré algo de música. Y lo aceleraré un poquito. Gente, a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos en el último nivel. En el altar impío. Como habéis podido comprobar, la build se mueve súper rápido. Hemos tardado unos 10 minutillos, 11. Quizá 12. Además, cuando metemos daño y matamos a un IDS y nos activa la Jinkum. Tenemos la carga de caballería permanente. Lo cual se agradece bastante. Y vamos directamente a por diablo. A rushear. Esto es simplemente... No sé. Demasiado... Demasiado P. Sí que es cierto que llevo ahora mismo la build de nivel 70 y tal. Fijaos. Ya ha muerto. Y ahí tengo el logro. Vamos a saltar la cinemática. Y ahí tenemos la mascota. Abrimos el logro. Un inquietante brillo rojo. Vamos a echarle un vistazo a la mascota. Aquí la tenemos. El mini bacher. No nos ha costado nada, ¿no? Ha sido bastante rápido. Es una pasada el mini bacher. La verdad es que tiene muy buena pinta. Me ha gustado bastante como mascota. No ha sido nada complicado de conseguir. Cosas interesantes que si lo queréis hacer simplemente ponedos en el cubo el pantalón. Ponedos la molleja. Yo la tengo nivel 86. Esto os dará una aura de muerte brutal. La Jingu me ayuda porque así cuando matáis a los enemigos a un elite tendréis cargas infinitas. Y nada, la carga acaba llena en el cubo. Gente, poquito más. Y nada, la carga ya.